Todos los casos resultan en dichos de culpable o acuerdos o se pelean cada uno a la Corte Suprema. ¿Cómo trabajan los asuntos criminales? 95% de todas las causas se arreglan sin tener que ir a corte. Mucha de la gente piensa que el juez no quiso hacer esto, que el juez no quiso hacer esto. El juez no se mete en las causas estas por la mayor parte. La mayoría de las causas, el 95%, se arreglan con el fiscal, que es el County Attorney, el abogado del condado, o el District Attorney, que es el abogado del distrito de la Corte. Pero los dos son fiscales, son los abogados del Estado. Hacemos un arreglo con ellos, un arreglo por lo que sea. Sea que lo van a poner al muchacho o la señora o la señorita, lo van a poner en probation, condiciones de supervisión, o le van a dar tiempo en cárcel o le van a dar lo que sea. No importa que sea el arreglo, ese es el arreglo que tenemos y ese es el arreglo que se le presenta a la Corte. 99% del tiempo el juez dice, yo lo acepto y lo acepta y se arregló. El juez nunca tuvo nada que ver con la causa, solamente que aceptó el trato que se hizo con el fiscal. 5 de las 100 causas que hay, esas son las que se pelean en frente del juez, y una de esas 5, que 4 posiblemente se pelean en frente del juez, y una se pelea en frente de lo que le llaman un jurado. Pero son muy pocas las causas que de veras se pelean. ¿Por qué es que personas se pongan de acuerdo con el gobierno? ¿Por qué declaran culpable? Porque, número uno, queremos solucionar la causa. Número dos, nosotros sabemos, los abogados, ¿no? Sabemos más o menos qué va a ser los resultados si se pelea la causa en frente del juez o en frente de un jurado. Más o menos, ¿no? Y queremos hacer un arreglo que sea conveniente para nosotros, ¿no? Y si uno va con el juez y pelea la causa, o si va uno con el jurado y pelea la causa, no sabe qué va a ser el resultado, porque no hay ningún arreglo. Y como todas las cosas, la mayoría de la gente quiere saber qué es lo que le van a dar si va a ir a corte. No quiere ir con los ojos cerrados, ¿no? Claro que, por ejemplo, en muchas causas, si dices tú que te están acusando de que robaste en una tienda, por ejemplo, y te quieren dar un año de cárcel, Dices tú, ¡ay, caray! Es mucho, por lo que hice es mucho. Muy bien, yo estoy de acuerdo con usted que es mucho. Vamos a pelearla, porque casi le aseguro que vamos a sacar menos si la peleamos con el juez o si la peleamos con un jurado. Si nosotros sabemos bien que lo que ellos nos están ofreciendo no es justo, entonces es cuando los peleamos. Pero por eso lo ofrecen la mayoría del tiempo, le ofrecen un negocio razonable. La mayoría del tiempo, jugando las causas bien y jugando tu causa bien, sale el resultado más o menos razonable. En personas que lo dan condiciones de supervisión o libertad condicional o probation, un tiempo probatorio, tienen que hacer varias cosas. ¿Qué son, por ejemplo, cómo trabaja libertad condicional para uno? Pues depende mucho en la causa en cual se dé culpable. Pero por la mayor parte, les dan una multa que tienen que pagar mensualmente. Número dos, tienen que, por la mayor parte, ir a algunas clases que los mandan, especialmente los que hayan culpable por andar borrachos, ¿no? Los mandan a clases. Tienen que ir a las clases. Número tres, por la mayor parte, tienen que pagar los gastos de la corte, que son de 200 dólares a 275 dólares. Esos también se los dan en pagos mensuales. También tienen que reportar una vez por mes y se les da una persona que está encargados de ellos y a esa persona ellos tienen que reportar cada mes. Y si les falla cualquier cosa, entonces es posible que les rechacen todo su orden de probatorio y los manden a la cárcel. Mira, muchas personas vienen a mi oficina y ya tienen su libertad condicional. Y yo les digo, pues, ¿sabes qué? Tienes que salir de libertad condicional. ¿Cómo puede salir uno de libertad condicional, de probation? Ok. Suponiendo, ¿no? Que no quieres esperarte hasta el final porque si tiene dos años de condiciones probatorias, por ejemplo, y se quiere salir temprano, ¿no? O vamos a decir que está bajo condiciones por un año y quiere salir temprano. Entonces, por la mayor parte, si quiere pedirle al juez, sentar un documento en la corte diciéndole al juez, mire juez, yo ya pagué toda la multa, yo ya atendí todas mis clases, yo ya hice todo mi servicio a la comunidad, porque eso también todo el tiempo se le pone en las condiciones. Yo ya hice todo mi servicio a la comunidad, yo ya pagué todo, yo ya hice todo. Quisiera que usted, por favor, me soltara adelantadamente, porque todavía me faltan tres, cuatro meses, cinco meses de mi probation, de mis términos, pero quiero que me suelte temprano. Es muy posible que el juez sí lo deje, especialmente si se lo pide por alguna razón. Quiero ir a acabar mis documentos en la migración, quiero ir al estado de Washington porque se va a mover toda mi familia para allá y me quiero ir para allá. Quiero ir a hacer esto, quiero ir a la escuela en Nueva York, por ejemplo, y algo así. Son las personas que están en libertad condicional por un DWI. ¿Puede ser lo mismo? ¿Puede salir temprano? Es posible, pero los jueces aquí no les gusta soltarlos temprano. Es muy difícil en las causas del DWI para que los suelten temprano. Muy difícil. En la mayoría del tiempo, con casos del DWI, la primera vez, ¿qué es la oferta que le da al gobierno? Muy bien. El DWI creo que es la causa más, ¿cómo se dice?, controlada por el gobierno. Porque yo creo que como hay tantas causas y el problema no es el riesgo de un DWI, de las personas que andan borrachas, como la posibilidad que vaya a haber un accidente, que vaya a haber muertos, que vaya a haber lesionados, lastimaduras, ¿no? Son tan capaces que pase eso, es que el fiscal, número uno, casi todo el tiempo requiere dos años de condicionios probatorios. No les gusta rebajarlo de dos años y son raras las causas que podemos conseguir menos de dos años de términos de probation. Es muy difícil para conseguirlo menos. Casi todo el tiempo quieren que vayan a ciertas clases por ley. Tienen que ir a una clase de 12 horas, pero en veces les dan otra clase de, creo que son 24 horas o 30 horas más. Si especialmente si hubo un choque, por ejemplo, si hubo, si la persona venía pero bien borracho, o tiene varios problemas con el alcoholismo, por ejemplo, que lo habían pescado borracho en la calle dos, tres veces, algo así, ¿no? Entonces lo mandan a muchas clases. Eso es que la mayoría de las causas de los DWIs, que les llaman, van a ser a lo menos dos años de término de supervisión. Y si fue un choque, ¿la persona acusada tiene que pagar los daños? Por la mayor parte se le exige que tiene que pagar los daños si es culpa de él, por ejemplo, como parte de las condiciones de la supervisión. Por la mayor parte. A solo que se pueda probar que no fue culpa de él. En otras palabras, posiblemente iba borracho, pero él iba bien y una persona se pasó de la luz roja, ¿no? Y se lo llevó de corbata y no era culpa de él, ¿no? Pero se tiene que probar que no fue culpa de él. ¿La persona acusada de un DWI va a perder su licencia? La primera vez, no. La primera vez, la ley dice que si él toma esta clase de 12 horas, que es un requisito, y completa esa clase dentro, creo que son 120 días, entonces él no pierde su licencia. Si la clase o la persona de la probation no manda ese documento dentro, creo que son 180 días, al departamento de Public Safety, el que controla los vehículos, si no manda ese documento para allá y les dice que usted ya completó su programa requisito de 12 horas, entonces sí le quitan su licencia. Pero si manda ese documento, entonces su licencia no se la quita. ¿Y si lo quitan para cuántos meses o días o años lo quitan? Bueno, la ley dice que se la pueden quitar de 90 días a un año. Aquí en el condado de Travis, por lo normal es un año, solo que por alguna razón el juez te dé menos. En otros condados, chicos, especialmente afuera de este condado de Travis, lo puedes ver de todo, de 90 días a un año, pero aquí en el condado de Travis, por lo regular, es un año.